Vale más ceder un minuto que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existe una vez se encuentra en coma Me han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria Nos dejamos caer inconsciente, harta fiebre, sin alivio Caer y caer De la neumonía a los besos agonistas con deseos de amarte otra vez El sentimiento que sentías cuando era solo mía Sin pecado de hiel Amorcito enfermito, ya no creo en el optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad que estar acompañada en sufrimiento Aquel cariño que existe una vez se encuentra en coma Me han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria Nos dejamos caer inconsciente, harta fiebre, sin alivio Caer y caer De la neumonía a los besos agonistas con deseos de amarte otra vez El sentimiento que sentías cuando era solo mía Sin pecado de hiel Amorcito enfermito, ya no creo en el optimismo Se murió Nos dejamos caer inconsciente, harta fiebre, sin alivio Caer y caer De la neumonía a los besos agonistas con deseos Un día amarte otra vez El sentimiento que sentías cuando era solo mía Sin pecado de hiel Amorcito enfermito, ya no creo en el optimismo Se murió Por siempre y para siempre De copo de Darwin La que sí suena De la neumonía a los besos agonistas con deseos de amarte otra vez